Miras que llorar, llorar y llorar Miras que no me quisiste, pero estás tan muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar Rodar y rodar También le digo, me rieron Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Eso! ¡Venga! Pero sigo siendo el papacho ¡Chao! 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 ¡Chao!